Un estudio concluyó que escuchar música mientras se realizan tareas reduce el estrés hasta en un 65%, pero hay una melodía adecuada para cada labor. Según información publicada por el país, depende del problema al que te enfrentes. Eso es al menos lo que se deduce de los resultados de varios estudios recientes. Datos del estudio El Dr. David Luis, presidente de la compañía MinLab, dirigió un estudio en el que sometió a diversos voluntarios a situaciones de tensión con varias melodías de fondo, y valoró su nivel de respuesta. Concluyó que escuchar música reduce el estrés hasta en un 65%. Curiosamente, Wakeless, de Marconi Union, se lleva la palma entre todas las canciones relajantes que se emplearon en el experimento. Escuchar la música adecuada dos años antes, Luis, en colaboración con MusicWorks, investigó sobre el mejor género musical para resolver problemas específicos en el campo profesional. Llegó a la siguiente conclusión. Si escuchas una música adecuada, eres un 81% más rápido, y un 88% más efectivo. El investigador solicitó a 26 participantes que resolvieran durante cinco días una serie de tareas en un ordenador mientras escuchaban distintos temas o cuando no había ningún sonido. Esto es lo que descubrió, si tienes que trabajar con números o prestar atención a detalles, lo mejor es la música clásica. Los aciertos de los participantes incrementaron un 12% con respecto a si ejecutaban esas tareas sin sonido alguno. La música clásica fue el segundo tipo de música más valorado para la corrección ortográfica. Si tu trabajo es introducir datos o hacer correcciones ortográficas rápidas, la música más eficaz es el pop. Igualmente, la música de baile impulsa estas tareas. Si tienes que resolver ecuaciones, la mejor música es la ambiental. Aquí se engloban las melodías que pasan inadvertidas, pero tranquilizan. Si tienes que corregir o resolver problemas, la música de baile es lo tuyo. Este género ayudó a los participantes en el estudio a aumentar la precisión en los ejercicios de corrección ortográfica, ecuaciones matemáticas y velocidad de lectura hasta en un 20%. Extra la música cambia emociones, pero depende del problema al que te enfrentes. Será el género que debes escuchar. Personalizarlo como no a todo el mundo le gusta lo mismo. Lo mejor es elaborar una lista de música personalizada para las tareas que tengas que hacer o para escuchar dependiendo de tu estado de ánimo. Equipo correcto tener unos buenos auriculares ayudaría a escuchar bien. Lo siguiente es dejar que el cerebro disfrute mientras tú te centras en lo que quieres sacar adelante. Según los resultados del estudio Dr. David Luiz. ¡Suscríbete al canal!